Para mi ser maestro, el profesor implica una responsabilidad con respecto inicialmente a la motivación de los muchachos y su quehacer en los imaginarios del universo. El profe Oscar en cada una de sus clases tiene tiempo para hablar de la vida, hablar de cosas del común que nos pueden enriquecer a nosotros como estudiantes y como profesionales. El profesor Oscar motiva mucho a sus estudiantes partiendo de la parte humana, en el sentido de que conoce muy bien a sus estudiantes, desde el primer nombre hasta el segundo apellido. Ser maestro de la Universidad de Antioquia es una responsabilidad de, digamos, 200 y algo más años de historia en el país. Es llevarle la responsabilidad que tiene este claustro universitario con respecto al desarrollo del país. ¿Qué significa ser maestro? Para mí, cultivar pasiones. Ricardo es maestro porque él trata de buscar evitar esa barrera del lenguaje y de palabras muy simples, darte a entender lo maravilloso que es el mundo de las plantas, transmitiéndote la pasión, el gusto que él siente, enamorarte de por qué es interesante estudiarlas y aprender de ellas. Y Ricardo se hace amigo del estudiante, entonces logra llegar a conocer cuál es la problemática, en qué está, en qué, sus dolencias familiares, sus problemas. Eso lo hace a Ricardo una de las personas más encantadoras que yo he podido conocer. Y lo considero como uno de mis mejores amigos. La universidad plantea un reto particular, porque hay que hacerle saber al estudiante que la pasión es fundamental, pero no necesariamente suficiente, porque se requiere sacrificio, disciplina y mucha persistencia. ¿Qué es ser un maestro? Realmente yo no podría decir que es ser un maestro. Creo que quienes en mejor condición están para definirlo son los mismos estudiantes. El profesor Oscar es un maestro porque además de enseñar, que es lo que hace un profesor, es una persona abierta, es una persona con la que se puede hablar y es abierto él a todo tipo de conversación, a todo tipo de charla. Él como persona es contagiosa y da ejemplo con su forma de ser. Él sabe conjugar muy bien su capacidad de comprender al estudiante, pero al mismo tiempo es muy franco y muy directo. ¿Qué ha significado para mí ser docente de la Universidad de Antioquia? Ha sido algo extraordinariamente satisfactorio porque ello significa la concreción, poder contribuir a la realización del cumplimiento de una función pública, de un servicio público, que en últimas es la realización del derecho a formarse que tiene toda persona. La Universidad de Antioquia